Luego de la batalla de la meseta de Bombón, las fuerzas de Huáscar se retiraron rumbo a Jauja, pero en Llanamarca, cerca de Jauja, se habría de librar el próximo encuentro entre ambas facciones, mientras que las fuerzas castellanas subían por los ríos de Tumbes, predicando ser emisarios divinos, a la vez que ofrecían ayuda tanto a los partidarios de Huáscar como a los partidarios de Atahualpa. Esta batalla fue particularmente recia, a causa de la gran cantidad de soldados que conformaban cada bando, pues ambos ejércitos habían recibido una gran cantidad de refuerzos, llegando chancas, yaullos y muchos otros por el bando cusqueño. Esta batalla tuvo una gran cantidad de bajas por ambos bandos, calculando algunos que murieron hasta 70.000 soldados, lo que se explica por ser este un encuentro definitivo por el control del Mantaro, que era el núcleo central del Imperio Incaico. Un cronista nos dice que se encontraron ambos ejércitos, comenzando las vanguardias a enfrentarse con admirable fiereza y brío, convirtiéndose en la más fiera y la más sangrienta batalla que se haya visto en los Andes, siendo tantos los muertos que de sus rimeros se podían hacer trincheras. La batalla había durado todo el día, declinando el valor de los cusqueños al final, aunque los victoriosos atahualpistas habían sufrido muchas bajas. Luego de esta batalla, Jauja quedaba bajo el mando de Atahualpa, mientras que las fuerzas cusqueñas se retiraban hacia el sur. Pocos meses después de esta batalla, se dio una gran rebelión en el Mantaro, a cargo de un movimiento jaugino, el cual fue violentamente sofocado por el poderoso y veterano general atahualpista Calcuchímac. Mientras tanto, los viracochas estaban en tumbes, donde presenciaban la división entre ambas facciones, lo que les permitía buscar aliados y actuar sin mayores impedimentos para conseguir sus objetivos particulares de conquista. Gracias por ver el video.